Muy buenas chavales, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy os traigo otro vídeo, aparte del de Fórmula 1 de esta mañana, os traigo este unboxing, review, llamarlo como queráis, ya que, bueno, lo he puesto por Twitter, que me había agenciado una Xbox One con un tera de disco, y es la que tiene el disco este híbrido SSHD, y la verdad es que, pues bueno, quería enseñaros el mando, el mando élite este que es tan famoso y que es parecido al SCUF, que seguramente, pues todos los que juguéis a Call of Duty y demás, pues estáis muy enterados de cómo va este tema, y os quería, pues traer este vídeo en el día de hoy para, bueno, que vieseis el mando un poco y explicaros cuatro cosas que tiene las características básicas y principales, que la verdad es que son bastante curiosas. Lo que es la consola en sí, pues seguramente la estáis viendo en la parte de abajo a la derecha, está ya, bueno, conectada, y tiene, pues, esa peculiaridad, ese disco híbrido SSHD, que arranca como un 40% más rápido, y el acabado de la consola es mate, la Xbox es brillante, la negra, la normal, siempre y cuando no sea alguna edición especial, y, pues en este caso es mate, es el acabado que tiene, es un negro mate, y la verdad es que es bastante chula, pero junto con la consola, pues venía este mando élite, que es el que os quiero enseñar, para que veáis, pues, cómo es y las características. La verdad es que el mando, el mando es la hostia. Bueno, viene con este, con este maletín, y el mando está muy bien, porque el acabado es, se nota que tiene calidad. La verdad es que está, está muy bien acabado. ¿Vale? Entonces, sacamos el mando, y os voy a explicar, veis, aquí en la parte de abajo, esto es una cruceta, que se pueden intercambiar. Esto es todo lo que podemos intercambiar, os lo voy a acercar un poquito, ¿vale? En el, en el mando. ¿Veis? Viene esta cruceta de aquí, que podemos sacar. Esto es todo imantado, o sea, que una vez lo sacamos, lleva como un imán, y se ajusta, que ahora os enseñaré, ¿vale? Tenemos los Jostics en este caso, por ejemplo, estos son más largos que los que trae, los que trae por defecto el mando. ¿Veis? Es un, es un Jostic que es un poquito más alto que el que trae. Luego tenemos estos de aquí, que el acabado es distinto. Este es más parecido, bueno, es igual que el que tiene la Xbox por defecto, y este es más parecido al de, al de PlayStation. ¿Vale? Quizás hay gente que le es más cómodo el acabado este redondo que no, que no este de, de la One, y, bueno, de la Xbox. Y esto que tenéis aquí, pues, está colocado en el mando, con lo que no lo, no lo estáis viendo ahora mismo, pero son las palancas que lleva el mando por detrás para configurar a la hora de jugar, pues, según qué, qué juegos, ¿no? Entonces, el mando en sí es esto que tenéis aquí. La verdad es que, ya digo que el acabado es muy guapo, o sea, el acabado es genial. Esto es como una goma. El tacto este, cuando tocáis según qué material de goma, que es como muy, muy, ¿cómo os diría? Muy agradable al tacto, ¿vale? Pues, es un tacto así como de goma, pero que da gusto tocarlo, ¿no? Que es agradable. Y, pues, bueno, podemos prácticamente configurarlo todo. Podemos sacar, ¿veis? Esto va con imán. Sacamos, en este caso, como veis, los que trae, son bastante cortitos. Y los que habéis visto ahí en el pack, pues, son más largos. Según cómo te encuentren más cómodo a la hora de jugar, pues, pones unos o pones otros. O pones uno largo y otro corto. Eso ya depende un poco de cada uno. Lo que os comentaba de la cruceta, la cruceta es imantada. O sea, podemos sacar esta cruceta que trae, ¿veis? Y, incluso, podríamos colocar la que tenemos aquí. ¿Veis? Pero va todo a través de imán. Es lo bueno que tiene que, ¿ves? La colocamos y ya tenemos aquí otra cruceta distinta y es imantado. O sea, esto lo levantamos, ponemos, cogemos la otra, la colocamos y ya está. ¿Vale? Al igual que este joystick aquí, que podemos sacar. ¿Vale? Y ya está. Por lo demás, es el mando prácticamente igual. Trae los botones de menú, opciones, los típicos botones de la Xbox. ¿Vale? Y aquí tenemos una opción que supongo que la estaréis viendo aquí en el centro. Que es como si fuesen un teclado gaming, por ejemplo, las macros que puedes configurar. O los volantes estos de Fanatec, que tienes hasta cinco configuraciones distintas a la hora de poder, pues, configurar el volante para cada uno de los simuladores a los que juegas. Pues, en este caso, tenemos dos macros que serían dos configuraciones distintas que queramos tener en lo que es la totalidad de los botones que tiene el mando, ¿no? Por ejemplo, yo lo tengo en el uno, pues, puedo configurar todos los botones y las palancas que lleva por detrás para que, pues, los botones hagan una acción distinta que cuando lo coloco en el número dos. ¿Vale? Simplemente para eso podemos tener el mando configurado de dos maneras distintas. Luego tenemos aquí, en la parte frontal, este botón verde que es para sincronizarlo con la consola. También tiene una peculiaridad que, si pulsamos dos veces este botón, las palancas de la parte de atrás se desactivan y, si lo volvemos a pulsar, las palancas se activan. O sea, esto, pues, lo podemos tener activado o desactivado según nos interese. ¿Vale? La parte de atrás es como una goma rugosa. Esta parte de aquí donde pondríamos las manos. Es una parte, me imagino que lo han hecho así, pues, para que a la hora de agarrarlo sea más... O sea, te da como una sensación más de agarre al mando y la verdad es que está muy bien. Y, pues, esta es la parte de atrás con los gatillos. Bueno, los botones estos de aquí en la parte superior que son como los del mando normal. Y luego tenemos estos gatillos que podemos recortar o alargar su recorrido. Esto según, pues, nos interese. Si os fijáis, tenemos aquí como dos botoncitos verdes que estáis viendo aquí en la parte superior de las palancas de arriba. Son estos de aquí. ¿Veis? Tienen aquí unas señales. Yo ahora tendría, si veis estas marcas, unas marcas aquí cortas y otra larga que haya aquí. Esto lo que haría sería... Yo ahora lo tengo en la marca corta, con lo que el recorrido, a ver si lo podemos ver, del gatillo es corto. Pero si cambio su posición y subo esta palancita para arriba, ¿veis? Ahora la tengo en la parte del recorrido más largo. ¿Vale? Lo que haríamos sería alargar el recorrido. ¿Veis? Ahora se hunde más el botón. Y, bueno, pues, esto te da una cierta ventaja, por ejemplo, cuando juegas a Call of Duty a la hora de disparar. Porque, pues, como el recorrido del gatillo es más corto, no tienes que llevarlo hasta tan adentro para poder disparar, ¿no? Entonces, como que tienes esa pequeña ventaja a la hora de utilizar este mando. Con respecto al otro lado, pues, es lo mismo. O sea, podemos tener los dos gatillos configurados de manera distinta o diferente o como uno largo al otro corto. Eso ya depende de cada uno y como le guste, ¿no? Y luego tenemos las palancas. Las palancas también están imantadas, ¿vale? Tenemos esto de aquí, tiramos así, la sacamos. Es tan fácil como esto. Y para ponerla, pues, la encaramos en el hueco y la volvemos a colocar. Y tenemos, pues, estas cuatro palancas, ¿vale? Que tenemos o podemos configurar según nos venga en gana. Por ejemplo, si yo, para saltar, cuando estoy jugando a Call of Duty, le doy al botón de la A. En este caso, tengo que soltar el joystick para pulsar el botón. En este caso, no haría falta porque yo puedo configurar, por ejemplo, la palanca que a mí me apetezca. Por ejemplo, esta de aquí abajo la puedo configurar como si fuese el botón A. Entonces, yo puedo estar jugando y apretar esta palanca al mismo tiempo. O sea, no es necesario soltar las manos del mando, del joystick, ni nada por el estilo. Sino que yo puedo estar así y puedo estar apretando la palanca que tengo justo en la parte de abajo, ¿vale? Y no tengo que, por ejemplo, si yo ahora quisiera saltar, pues, estaría jugando así. Tendría que soltar este dedo para poder apretar el botón, ¿vale? Pues, en este caso, no haría falta. O sea, yo puedo estar jugando y puedo estar apretando esta palanca para saltar, ¿vale? Es la ventaja que tiene este mando de Elite de la Xbox One, que en este caso puedes configurarte todas estas palancas, las cuatro palancas, con las acciones de los botones que tenemos en el mando. Ya sea la A, la X, la B o la Y, ¿vale? Como he dicho anteriormente, para activar o desactivar las palancas, apretamos dos veces en el botoncito que, digamos, sincroniza lo que es el mando con la consola. Lo apretamos dos veces y una vez lo apretamos, ya en la pantalla nos aparece si las palancas están activadas o desactivadas. Decir también que este mando trae una configuración especial, o sea, tanto para los usuarios de Windows 10 como los usuarios de Xbox One, en la tienda de la One hay una aplicación que es para configurar todo el mando. O sea, podemos configurar los joystick, la cruceta, los botones, las palancas, o sea, podemos configurarlo todo, o sea, la sensibilidad a la hora de mover el joystick. Cómo queremos que reaccione la cruceta cuando apretemos en un sitio o en otro. Cómo queremos que funcionen estos botones de aquí. Cómo queremos que sea la sensibilidad de las palancas. ¿A qué botón queremos asociar cada una de las palancas de los botones que tenemos de uso habitual? Podemos configurar todas las palancas según nos vengan gana. Y otra opción que trae también, que por ejemplo en el anterior no trae, es que podemos conectar los cascos directamente al mando sin necesidad de tener el adaptador. Los que tenéis Xbox sabéis que tenemos que colocar un adaptador aquí en el mando para poder conectar los cascos. En este caso no hace falta porque ya tenemos ahí, como veis, la entrada del micro, digamos, de los cascos para poder escuchar la consola una vez, bueno, el sonido, el audio, una vez tenemos los cascos conectados aquí. ¿Vale? Ahora, si queremos poner el adaptador que se conecta a través de este dispositivo USB, podemos mutear, podemos subir y bajar el volumen y esas cosas que ahora por defecto no lo tienes. O sea que, si quisieras tener esas opciones, sí que tienes que colocar el adaptador, pero si lo único que te interesa es colocar los cascos, pues tenemos aquí ya la entrada mini-jack, esta de 3,5, para conectar los cascos con los que jugamos a nuestra consola en el mando. ¿Vale? Y nada más, o sea, esto es lo que es este mando que es tan famoso y que es muy parecido, por lo que dicen, yo no he tenido ningún scuff, pero por lo que dicen es muy parecido al scuff. Y la verdad es que, bueno, tiene una pinta que te cagas, o sea, yo cuando lo saqué, lo que realmente me llamó muchísimo la atención fue los acabados. O sea, los acabados se ven de muchísima calidad, ya solo el tacto este que os digo de la goma, el acabado este metálico que tiene en la parte de atrás, o sea, todo, 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 todo lo que es el mando. O sea, obviamente, los acabados tienen que ser buenos porque el mando vale una pasta que flipas, pero la verdad es que se nota, o sea, se nota que está bien acabado, que está trabajado, que está muy guapo, muy guapo, muy guapo, es una pasada. ¿Vale? Y así, como os he dicho, pues este es el mando que viene en el pack de la consola, de la WAN de 1TB, el pack Elite, y la consola es igual que el resto, lo único que tiene el disco de 1TB, como otras WAN. Y sí que lo que tiene, que es la primera consola que sale con el disco híbrido SSHD, que como os he dicho, arranca pues un 40% creo más rápido que una consola normal, ¿no? Pero por el resto es la misma consola, incluyendo pues este mando que la verdad es que es una pasada. Lo probé en el día de ayer y, bueno, me falta configurar aún bien las palancas y tal, pero la verdad es que está genial y, bueno, te da mucha vidilla porque puedes configurar muchísimas cosas. O sea, ya os digo, el acabado es brutal, es brutal. Os doy así una guentecita antes de acabar el vídeo para que lo veáis, pero el acabado es genial. Se nota que se lo han currado mucho y la verdad es que el precio es desorbitadísimo, ¿no? Pero una vez tienes el mando en las manos, hay cosas que valen como este mando y no tienen ni el acabado, vamos, no se ve la calidad que tiene este mando ni de coña. O sea, ya os puedo asegurar que si alguno de vosotros que está viendo este vídeo lo ha tenido en las manos, muy guapo. Ah, otra cosa que se me olvidaba, puedes incluso, el botón este encendido de la One, puedes incluso, bueno, vamos a encenderlo, puedes incluso configurar la intensidad de la luz. A través de la aplicación esta que os digo, que tenéis en la consola o en Windows 10, puedes incluso cambiar la intensidad de la luz y ponerlo más fuerte, más flojo, ¿vale? O sea, que es una gilipollez realmente, pero bueno, es una de las opciones que trae. Pero ya digo, lo de los joysticks intercambiables, que sean más largos, más cortos, ponerle el acabado de los de PlayStation, en este caso. No sé, cambiar la cruceta, si no nos gusta esta cruceta, pues le ponemos la otra que es redonda. Dos macros, configuración de botones, configuración de palancas, configuración de gatillos, recorrido. Bueno, un mando que la verdad es que está genial. Bueno, pues hasta aquí el vídeo de hoy, junto con el vídeo de esta mañana de Fórmula 1, que ya ha acabado el campeonato y hemos conseguido esa tercera posición. Y nada más, vamos con esos vídeos a partir de esta semana que viene, a ver si puedo dormir un poquito más con la peque y volver a lo que habitualmente venía haciendo, que era subiros esos vídeos de carreras en el simulador que tanto me gustan. Así que nada, chavales, un placer, un saludo, hasta luego, chao.